Jurado número 13, a sala por favor. Jurado número 13, a sala por favor. Jurado número 13. Porque en este Tribunal del Pueblo hay doce jurados y uno más, usted. A continuación, esta emisora pasa a transmitir directamente desde el Tribunal del Pueblo. Señoras, señores, les estamos hablando desde la sala de audiencias del Tribunal del Pueblo. Hoy, una sala colmada y expectante, la capital, Alcides Galván. El alcalde ocupa ya el asiento de los procesados. Se lo ve sereno, sonriente, dueño de la situación. Con los brazos en alto y gestos cordiales, saluda a sus numerosos correligionarios políticos. Más que un hombre llevado al banquillo de los acusados, el alcalde parecería estar en una concentración política rodeado de partidarios. Acaba de entrar en estos momentos la acusadora, la asistente social Marta Sepúlveda. Viene con un grupo de gente harapienta y malentrazada. Si los trae de testigos, como parece, dudo que esos testigos tan insólitos le ayuden mucho. Ya están ubicados también en su tarima los doce jurados que deberán declarar la culpabilidad o la inocencia del alcalde Galván. Y otro jurado más, invisible, el número trece. Usted, señora, señor que nos escucha, ocupe su lugar en la sala, que el juez ya sube al estrado. El juicio va a comenzar. El tribunal del pueblo va a sesionar. Está abierta la audiencia. Marta Sepúlveda, asistente social, contra el alcalde de la capital, don Alcide Galván. ¿Me permite, señor juez? Dígale, acusado. Vamos a procurar entre todos que este juicio sea corto. Soy un servidor del pueblo. Ejerzo una importante función pública. Tengo mucho que hacer. El operativo limpieza me exige permanente dedicación. Todavía me quedan más de cien lateríos que suprimir. ¡Muy bien! ¡Orden en la sala! Se recuerda al público que debe abstenerse de manifestaciones que perturben el normal funcionamiento del tribunal. Señor Galván, este proceso durará lo que deba durar para que se haga justicia. Disculpe, señor juez. No fue mi intención molestarlo. Es mi carácter un poco impulsivo. Soy hombre de acción. Pero, en definitiva, yendo al grano, ¿de qué se me acusa? Sacando la hojarasca de declamaciones sentimentales. ¿Qué queda de la acusación? Que a veces usamos procedimientos un tanto fuertes, un tanto bruscos para desalojar a esa gentuza de... ¡Protesto, señor juez! Bueno, a esa gente. Está bien, lo acepto. Puede ser que los procedimientos que empleamos no sean siempre los más gentiles. Pero es que esa gente no se obliga... Aquí tengo a un testigo. Uno de los jefes del operativo limpieza. Venga, López. Hágame el favor. Acérquese. Tenga la bondad. Explique aquí al juez y al jurado cómo procede usted. Bueno. Vamos con tres meses de anticipación a advertir a la gente del laterío que tienen que irse a otra parte. Que vamos a echar abajo el laterío. ¿Han visto ustedes? Entonces, preaviso con tres meses de anticipación. Y después... Volvemos a ir dos o tres veces a reiterarles la advertencia. ¿Y se van? No. ¿Qué se van a ir? Ni se mueven. Ha visto el jurado. Es gente así que... ¿Cómo se van a ir? ¿A dónde? ¿Con qué? Hasta que al final... Claro, cumplido el plazo, vamos con las aplanadoras, con los bulldozers y... Limpiamos. No tenemos más remedio, sino... Ya rían a la gente en camiones como ha ganado. Y la amontonan en esos barracones municipales de emergencia. ¿Y a dónde la vamos a meter? No la vamos a alojar en residencias de lujo. Y a propósito, alcalde... Muy bien. Usted y su mujer y su hijo... ...viven en una magnífica residencia de 20 habitaciones. 16. 16. Y supe que se acaba de comprar un soberbio chalet de veraneo en Parque Ostende. Lo felicito. ¿A qué viene eso? Eso está fuera de tema. Sí, tiene razón. Eso está fuera de tema. Disculpe. Bueno. A eso se reduce la acusación. Así que al grano. Ya me pueden juzgar si quieren. Aparte de eso, ¿de qué más se me puede acusar? Si estoy cumpliendo la voluntad popular. Si toda la población me apoya. Si estoy seguro de que el mismo jurado también me aplaude por el operativo limpieza. Por mi acción de limpiar la ciudad de esos focos de suciedad, de delincuencia, de vicio. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. ¡Orden en la sala! Sin ir más lejos, días pasados me puse a escuchar los comentarios por radio y oí un reportaje hecho en la calle al pueblo. Bueno, prácticamente todas las opiniones eran de apoyo al alcalde Galván, de aplauso al operativo limpieza. Todos quieren que termine con los lateríos. Entonces, ¿qué sentido tiene este proceso que... ¿Me permite una aclaración, señor Galván? Pero, ¿cómo no, mi simpática acusadora? Todas las que quiera. Quiero aclarar que yo también deseo que desaparezcan los lateríos. ¿Quién va a querer que sigan esos tugurios donde la gente vive como si no fueran seres humanos? Y entonces, querida señorita, si estamos de acuerdo... Se acaben los lateríos, pero no así. Sí, aplastando, hundiendo a esa gente todavía más. Castigándola como si ellos tuvieran la culpa de vivir como viven. Lo que yo reclamo es que se les dé una verdadera solución. La posibilidad de una vida humana, digna, libre. Pero, ¿y cómo, mi estimada amiga? ¿Y cómo? Si esa gente vive así porque le gusta, porque quiere. Yo comprendo, usted es asistente social, llena de sentimientos caritativos, pero no podemos ser ingenuos. La gente de los lateríos no sabe ni quiere vivir de otra manera. Y me remito al juicio popular. Vox Populi, Vox Dei. Bien, he pedido a la estación de radio la grabación de ese reportaje callejero al que me referí recién. Aquí la tengo. Aquí, en este rollo de cinta, está mi principal testigo, el pueblo, el veredicto popular. Así opina el pueblo. Escuchen la grabación. Gente sucia, acostumbrada a vivir unos encima de otros, como chacos. Gente indeseable, indolente, sin hábito de trabajo. Para ganas. No trabajan porque no quieren, porque no les gusta. Gente abúlica, dejada, abandonada. Gente que no quiere progresar. Lo único que les gusta es beber, emborracharse. No mandan a sus hijos a la escuela. La ciudad está llena de niños mendigando. Gente, muchachos delincuentes. Eso es lo único que ganamos con los lateríos. Vicio y delincuencia. Dicen que esa gente viene del campo. Entonces, ¿por qué no se quedaron en el campo a trabajar la tierra? ¿Por qué? Porque no quieren trabajar. Prefieren vivir así, chapoteando, como ranas en el chaco. Hay que desengañarse, es inútil. Son así y siempre... Hay más, pero con los oídos basta y sobra. Esa es la realidad. ¿Cómo puede negar la señorita Sepúlveda todo eso? Pregunto, señor juez, ¿cómo puede negarse mi acusadora a la evidencia? No, señor juez, no lo pienso negar. En muchos de los habitantes de los lateríos, desgraciadamente, hay abulia, dejadez, suciedad, que muchos beben. Es cierto, que los lateríos son emporio de niños vagabundos y jóvenes delincuentes, es cierto, que muchos han perdido sus hábitos de trabajo, es cierto. Y entonces, si estamos de acuerdo, ¿a qué seguir? Pero ¿de quién es la culpa de que sean así? ¿Quién los ha hecho así? ¿Quién sino ellos mismos? Señor Galván, usted y yo tenemos algo en común. Los dos odiamos los lateríos, aunque por razones muy distintas. Usted, porque afean la ciudad y quiere limpiarla. Y yo, porque deshacen, aplastan, trituran al hombre que tiene la desgracia de caer en ellos. ¿Se ha preguntado usted alguna vez cómo se forman los lateríos? Señor juez, ¿puedo convocar a mi testigo, Eleuterio Sosa? Puede hacerlo. Sírvase con parecer el testigo. Avanza uno de los, de los peculiares testigos traídos por la señorita Sepúlveda. ¿Profesión del testigo? ¿Profesión? Eleuterio, no se me ponga nervioso, no se me asuste. Yo sé que esta gran sala, llena de gente, pero trate de contestar. Le preguntan en qué trabaja. Ahora... ahora en nada. ¿Domicilio? Ahora, barraca municipal número nueve. Bien. La acusación puede proceder a interrogar a su testigo. Gracias, señor juez. Eleuterio, ¿de dónde es usted? De Loma del Sauce, provincia de Guavillú. Y se vino a la capital con su mujer y sus cinco hijos. ¿Por qué? Y allá se heridía muy mal. Ni escuela para los niños había. Pensamos que aquí íbamos a estar mejor. Decían que en la ciudad había de todos. Así, así empieza la historia de todos. Vienen del campo con la ilusión de escapar de la miseria y el atraso. De mejorar su suerte. Piensan... Allá, en la ciudad, hay de todo. Trabajo, comodidades, escuelas, diversiones. Acá no hay nada. Y se lanzan a la ilusoria conquista de la ciudad. Pero la ciudad se defiende. Cuidado. Son enemigos. Vienen a disputarnos lo nuestro. El trabajo no alcanza para todos. Las casas no alcanzan para todos. Las escuelas, los hospitales, la electricidad, el agua corriente, los transportes no alcanzan para todos. La ciudad no está dispuesta a ceder. A compartir sus privilegios con esos intrusos. La ciudad se defiende. Los rechaza. Los pone aparte. Quédense ahí. Lejos. En la tierra de nadie. Sosa. ¿Cómo fueron usted y los suyos a dar al laterío? Y... No encontraba trabajo. No tenía plata. Entonces, ¿qué íbamos a hacer? Dije... Por ahora, mientras encuentre trabajo... Por ahora. Siempre se llega al laterío así. Con la ilusión de que es... Por ahora. Y ahí se tienen que quedar. Para siempre. Es el único lugar donde se les deja vivir. La tierra de nadie. Doctora Costa. Usted que como médico ha estudiado el problema de los lateríos. ¿Cómo es el laterío? ¿Cómo se vive ahí? Es como usted dijo. La tierra de nadie. Terrenos abandonados. Que los refugiados campesinos invaden y ocupan porque no encuentran donde vivir. ¿Y por qué están abandonados esos terrenos? Por malos. Son terrenos alejados, bajos, fangosos, insalubres, sin servicios sanitarios. Ubicados cerca de basurales. En medio de los residuos y desperdicios que se acumulan. La humedad es permanente. El agua y el fango se estancan. Se forman charcos de agua estancada. Y la gente se enferma. ¿Verdad, doctor? En esas condiciones. ¿Cómo no enfermarse? ¿Y qué pasa con el que se enferma? Mire, señorita Sepúlveda. De cada once lateríos, apenas uno tiene farmacia. Solo uno de cada seis servicios médicos. Clínica dental, uno de cada doce. Los organismos se pudren. Los pulmones se pudren. Las dentaduras se pudren. Es gente sucia. ¡Oh! Gente sucia. Agua corriente prácticamente no hay. El agua hay que ir a buscarla a los grifos públicos que están a seis, a ocho, a diez cuadras. Señores del jurado. Pero, ¿alguna vez hicieron ustedes la cola para buscar agua delante de esos grifos públicos? ¿Saben lo que es tener que acarrear latas de agua varias veces por día y hacerse esas ocho, diez cuadras por calles de barro? Esa señora que dice que la gente de los lateríos es sucia. Sí, tiene razón. Señora, usted puede estar orgullosa de sus hijos, siempre tan bañaditos, tan limpitos. Pero en su casa hay un baño, ¿no es cierto? Un baño con agua caliente. La desafío a ver qué le pasaría con sus hijos en un laterío. Usted también terminaría vencida por la falta de agua, por el barro, por la suciedad. La desafío a ver qué le pasaría con sus hijos en un laterío. Prosiga, doctora Costa. La falta de agua potable provoca la contaminación de los alimentos. De cada diez lateríos, nueve carecen de sistemas adecuados de desagües. De ahí también que se enferme tanto la gente, sobre todo los niños. En los lateríos, la muerte de niños pequeños es cosa de todos los días y de todas las horas. La muerte de niños pequeños es constante. ¿Y la vivienda misma, doctor? No, yo no me atrevería a llamar vivienda eso. Tuburios inhumanos. Una o dos piezas de lata, de madera o de cartón, con piso de tierra que ni bien llueve se convierte en barro. Sin ventanas. En invierno, la lluvia y el frío se cuelan por todas partes. En verano, el sol los convierte en infiernos inhabitables. Ahí viven asinadas familias de cinco, de seis, de siete personas. En un solo cuarto que es todo a la vez. Comedor, cocina, dormitorio común. Viven como cerdos. En esas condiciones. ¿Cómo crear una familia digna de ese nombre? Se emborracha. La condición inhumana de su vivienda. La falta de toda vida familiar, de toda intimidad. Los empujan a huir del tuburio. A beber. Beben por engañar el hambre y por huir de esa vida sin horizontes. ¿Y los niños que vagan y mendigan? ¿Y los muchachos delincuentes que roban? Sí. Los niños que vagan y mendigan. Los muchachones delincuentes que roban. Existen. Claro que existen. ¿Pero de quién es la culpa de que existan? ¿De sus padres o nuestra? Sí, sí, nuestra. Obligamos a esa gente a vivir así, en lateríos, chapoteando en la miseria, en la promiscuidad, en el hacinamiento. Creamos todas las condiciones para hacerlos vagabundos y delincuentes y después nos horrorizamos de que salgan vagabundos y delincuentes. Y los acusamos de ser lo que nosotros los empujamos a hacer. ¡Ah! Y no mandan sus hijos a la escuela. Lucía Mendoza, maestra. De cada dos lateríos solo uno tiene escuela. Faltan escuelas para la mitad de los niños de los lateríos. Y aún en los que hay. Yo soy maestra de un laterío. Cada vez que un niño deja de venir a la escuela y averiguo, es siempre lo mismo. El padre volvió a quedarse sin trabajo. Y así, sin instrucción, esos pobres chicos, cuando lleguen a grandes, estarán condenados a seguir hundidos en el mismo destino de miseria de sus padres. Es gente que no quiere trabajar. No trabajan porque no quieren. Adolfo Ferreira, sociólogo. En los lateríos, la desocupación es enorme. ¿Y eso a qué se debe, profesor? Es que a la ciudad cada vez llega más gente. Pero no se han creado nuevas fuentes de trabajo para toda esa gente. El trabajo no alcanza. Toda esa masa de campesinos que llega a la ciudad deslumbrada, llena de ilusiones y esperanzas, sólo encuentra de cuando en cuando un trabajito temporario y mal pagado. Pasa la mitad del año o más sin trabajo. ¿Me permite, profesor? ¿Y cómo explica entonces que los buenos obreros, los que saben trabajar, los que tienen un oficio, consigan trabajo? Usted lo ha dicho, señor alcalde. Los que saben trabajar, los que tienen un oficio. Esa es la otra desventaja de los campesinos que vienen a la conquista de la ciudad. No tienen instrucción. Han ido a la escuela poco o nada. No están capacitados para trabajos que exijan especialización. No poseen la capacitación indispensable para ser empleados por la industria. Así que, ¿quieres trabajo? Por favor, necesito trabajar. ¿Y qué sabes hacer? ¿Cómo que... qué sé? Aquí nos hacen falta fresadores, torneros, matriceros. Yo... yo no... Pero cualquier cosa... Mis hijos tienen hambre. Esto es una fábrica, no el ejército de salvación. Inútiles no necesitamos. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué pueden hacer? Hacerse vendedores ambulantes o lustrabotas o traperos o botelleros. Es así. Es así. Yo consigo trabajo una semana, me pagan una miseria y me paso dos sin conseguir nada, sin trabajar. ¿Me permite, señor juez? ¿Podría interrogar brevemente al testigo de la acusación? Puede hacerlo, señor Galván, ciertamente. Usted dijo que se llamaba... Sosa. Eleuterio Sosa. Eso es. Sosa. Sosa, Eleuterio. Mis secretarios están siguiendo este proceso por radio y uno de ellos acaba de hacerme llegar hasta aquí unas fichas muy, pero muy interesantes. Los ficheros son un testigo molesto, saben muchas cosas. Sobrados, Odeci, Sosa. Sosa, Eleuterio. Aquí está. A ver si usted es el mismo de esta ficha. Lea López, por favor. Sí, señor alcalde. Dirección municipal de obras públicas. Fecha 23 de julio. Sosa, Eleuterio. Llamado para trabajo temporario en el municipio. En las canteras de piedra, ¿no es eso? Sí, señor alcalde. Para trabajar en las canteras de piedra. Pudo haber tenido trabajo lo menos para dos meses seguidos. Lo menos. Y hasta quién sabe quedar efectivo. ¿Este Sosa de la ficha es usted por casualidad testigo? Sí. Ya me parecía. Pero... No se apure. Solo quería verificar si era usted. Siga a López. La ficha dice Julio 24, trabajó. Julio 25, trabajó. Julio 26, no se presentó a trabajar. Julio 27, no se presentó a trabajar. Julio 28, no se presentó a trabajar. El resto de la ficha está en blanco. Debajo en rojo dice eliminado por ausencia reiterada. ¿Y? ¿Qué le pasó, Sosa? ¿Por qué vino dos días y al tercero ya no vino más? También era demasiado especializado para usted ese trabajo de partir piedras. Claro, yo comprendo. El trabajo cansa mucho, ¿no es cierto? Explique, Sosa, explique. Es que yo estoy muy débil. Me enfermé. ¡Orden en la sala! ¡Orden en la sala! Como pueden apreciar, la respuesta del testigo ha provocado una franca explosión de hilaridad en la sala. Muchos jurados contagiados ríen también. Hasta se diría que al propio juez le cuesta contenerse. El descubrimiento de esa ficha ha sido un golpe maestro de la defensa. La acusación ha quedado muy descolocada. ¡Orden en la sala! En vista del clima inconveniente creado en la audiencia, el tribunal resuelve pasar a cuarto intermedio. Declaro levantada la audiencia. ¡Demasiado débil! ¡Me enfermé! Ya lo han oído. El juez ha decretado pasar a cuarto intermedio. Dado el giro que estaban tomando las cosas, creemos que es una medida que se imponía. Los doce jurados se levantan, comentan vivamente las alternativas del proceso. Y usted, jurado número trece, ¿qué piensa? No olvide que la próxima vez también usted tendrá que pronunciar su veredicto. Será hasta la culminación del proceso Galván en nuestra próxima transmisión directa desde el tribunal del pueblo. jurado número trece, una producción APEC, escrita y dirigida por Mario César. APEC 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 ¡Gracias!